Mujeres comerciantes ambulantes que expenden sus productos a un costado del templo de San Francisco se encadenaron para evitar ser desalojadas por las autoridades municipales y reubicadas en otro lugar. Acusaron que el gobierno municipal que encabeza el alcalde Francisco Martínez Neri pretende sacarlas de esta zona y enviarlas a una plaza comercial denominada Hermanos Flores Magón. En forma de protesta estamos así porque no es justo ahora nos llegan a golpear los policías a querer quitar nuestras cosas, se les dijo pues que hoy no vendemos, hoy no comen nuestros hijos y a ellos no les ha importado, muchas de nosotros como digo somos madres solteras y eso vivimos del día a día, como dice la compañera de las verduras que de las penas saca 200, 300 pesos, lo de sus pasajes, lo de las tortillas, lo de las comidas y volver a comprar para invertir. ¿Hubo alguna persona detenida? Sí, que llevaron a un compañero que nos defendió porque los policías nos estaban agrediendo a los mujeres y él nos defendió, y los policías le pegaron a un compañero, golpearon y así se lo llevaron pero él fue el único que se atrevió a defendernos. Señalaron que aunque la acción estuvo a cargo de inspectores, inspectoras municipales actuaron de manera violenta a pesar de que también son mujeres y que elaboran para obtener el sustento diario. Afirmaron que el espacio en donde las quieren enviar no cuenta con las características necesarias para laborar, tampoco tiene salidas de emergencia y en todo momento se tendrán riesgos para las comerciantes y sus clientes. Además pretenden que paguen una renta mensual de 1,500 pesos cuando sus percepciones no les permite erogar ese tipo de gastos. Lamentaron los comerciantes que les impidan estas condiciones en un espacio que ni siquiera es del ayuntamiento capitalino, pues se trata de un inmueble que es de un particular el cual las puede correr en el momento que lo desee. Las vendedoras condenaron las acciones de la autoridad municipal, pues la actual administración las colocó en este espacio tras ubicarlas de la calle de Bustamante y ahora nuevamente las busca retirar a pesar de haberles autorizado esos espacios.